Muchas gracias. Hoy día celebramos al Dr. King por respaldar la verdad auto-evidente que tanto quieren los estadounidenses, que no importa el color de nuestra piel o el sitio donde nacimos, todos somos creados de manera igual por nuestro Dios. En abril vamos a cumplir medio siglo desde que el reverendo King fue tan cruelmente asesinado por la bala de un asesino. A pesar de que el Dr. King ya no está con nosotros, su visión y sus palabras se mantienen firmes con el pasar del tiempo. Este es un gran día importante. Martin Luther King, hijo, día feriado federal 2018. Por el presidente de los Estados Unidos de América. Una proclama. Felicidades a ustedes. Gracias por todo. Gracias, gracias. 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 Señor presidente, ¿Usted quiere excusarse por las declaraciones que dio ayer? Señor presidente. Señor presidente, ¿Usted es racista? Señor presidente, responda a estas preguntas tan serias sobre sus declaraciones de ayer. Señor presidente, ¿Usted es racista? Gracias. 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 Gracias.